Música Esto lo vamos a censurar pero ¿Qué sentiste hermano? Contando Nada, el que tenga miedo a morir que no nazca hermano ¿Qué? Mira por lo general cuando los levantan se salen Vos ahí estás loco, ahí te quedaste El que tenga miedo a morir que no nazca Muy bien, ¿y eso qué significa? Exactamente Un rayoncito, un cariñito, fíjate Ese cariñito le iba a sacar el corazón Eso no es nada Ni las baby han podido con ese corazón Y va a poder el cadejo